Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, namasté para ustedes, aquí el Murci ya está echado ahí como una ballena gorda de madre, si, va campana, va campana, si amor Creo que el Murci creo que le encanta dormir con la campana, ya a esta altura estoy en la duda, ¿no? Muy bien, para los nuevos les cuento mis queridos seres divinos que la campana es una anarquía de alta frecuencia que siempre les explico que traten de canalizar agradecimientos por lo bueno, por lo malo en ese momento porque es un momento muy crucial para, digamos, conectar la espiritualidad con la materia, ¿sí? En el sonido de la campana es un momento muy, muy importante, ahora sí vamos a pedir información para mis artes divinos que es lo que necesita conocer, un mensaje, un conocimiento, un entendimiento, un resombón, ¿por qué no? Bueno, la carta del guía es una carta muy bonita, quiero que la veas, este serías tú, mi ser divino este es el ángel que te está resguardando, sea lo que sea que estés viviendo, esta anarquía es general, ¿sí? Estas anarquías con el Oyo Zen siempre son generales y pueden involucrar cualquier área de tu vida, ¿sí? Vamos a ver, vamos a esperar, cuál es el mensaje A mí estas cartas me matan así, así juntas, el amor y el tres de espada, ¿sí? Un amor que te trajo lágrimas, una pasión que te dio vueltas A ver, Murci, poné la manita ahí, hijo, ahí está La carta del diablo, a ver cómo se enfoca esto, ahí Los condicionamientos, quiero que veas, ¿sí? La cuestión que eres un león y estás atado, ¿sí? Estás, por alguna razón no puedes hablar y no puedes emprender hacia adelante Pero, pero, tengo tres arcanos mayores, acá tenemos el mago, la existencia Tengo los amantes, el diablo y el mago, como energía general Lo que sucede es que en el presente, hoy por hoy, casi que diría yo Que estás en una crisis de amor o en una crisis de lágrimas y de lamentos, ¿sí? Que te impide dar pasos importantes hasta cierto punto, ¿sí? Porque rápidamente con el mago es el número uno Y saldrás de esa situación airoso, airosa, resplandeciente Y mucho más cuando estás guiado y guiada por tus ángeles de la guardia, ¿sí? Vamos a ver luego de qué se trata esta cuestión Puede ser de cualquier área de tu vida, ¿sí? Una situación de amistad, por ejemplo, que te haya traicionado O alguien de tu familia que te condiciona mucho, ¿sí? También tiene que ver con cuestiones económicas, acá también, ¿sí? Por ejemplo, traiciones económicas por el diablo Rápidamente tú solucionas esta situación Quiero ver si se la ven, ¿sí? A ver si se la... Sí, acá El mago habla de un poder interno que tú vas a sacar desde adentro O sí, va a erupcionar un poder de adentro Que te hace ver la existencia primordialmente, ¿sí? Aquí estás tú solo en una flor de loto Significa que tú vas a tener un alto entendimiento de lo que haya pasado ¿Sí? Vas a enfrentarte con tus demonios también Y básicamente vas a emprender un nuevo camino, diría yo Porque ese es el número uno, ¿sí, chicos? Sea lo que sea Quiero preguntar Clarifícame, por favor El tres El tres de bastos La carta de los ángeles guiándote Es la carta de las estrellas, ¿sí? Es una carta bellísima Que quiere decir que es todo aquello que tú estás planificando O pidiendo al universo Se te será concedido ¿Sí? Todo aquello que tú pidas, visualices Manifiestes Se te va a ser concedido, ¿sí? Desde arriba hacia abajo Es que ya está materializado en el mundo espiritual Falta que baje Lo que tú estás pidiendo Solamente se tiene que materializar Ahora vamos a ver esa carta de los amantes ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Clara del Oriente Quiere decir con eso? Ahora sí, clarifícame la carta de los amantes La carta de los amantes De los enamorados ¿Qué les dije yo? Clara del Oriente No se contradice Tres de espadas Y nuevamente Un tres de espadas Si lo ven Es un corazón Crucificado, ¿sí? Lágrimas Un diario íntimo Un mal de amores Un desamor ¡Mursi! ¡Hijo! Acá hay un desamor Un dolor de corazón profundo ¿Sí? Un dolor que En el amor Hay alguien que no sabe para dónde salir Ahora La carta de abajo del mazo Si en un momento va a haber una gran transformación en tu vida Y te vas a sentir muy bien Sí, va a demorar un poquito Porque está abajo del mazo ¿Sí? Pero Es un proceso ¿Sí? Seres divinos Clarifícame El tres de espadas Por favor Madre mía Vuelve a Decir Clara Las copas son Sentimiento Acá hay un dolor Que te ha dejado alguien Que no logras Todavía Todavía no lo logras superar Ahora lo que te quiero decir Mi querido ser divino Es que mira la mesa que está atrás ¿Sí? Mira la mesa está llena Llena de copas Llena de alimento Inclusive hay un gatito Globos Felicidad No lo estás viendo Necesito que observes Hacia los costados Hacia Otras situaciones Porque aquí veo Tengo la reina de espectáculos Chicos Ya les había hablado El tema económico Aquí hay un tema económico Que va a salir adelante Si tú tienes algún atraso Con algo O tienes un proyecto económico Sale la reina de espectáculos Junto con Capricornio Junto con el diablo ¿Sí? Es la ambición llevada A los extremos Pero también habla De esa sensación Ese poder Alcanzar aquello que tú quieres Alcanzar a nivel material Y luego tengo la carta Del Saide Bastos El reconocimiento Aquí Te vuelvo a repetir Sea lo que sea Que tú estás buscando La gente te va a aplaudir ¿Sí? Así que quizá Ese mal de amores ¿Qué decís Murci? Ah te estás limpiando Este mal de amores Es verdad que te va a dejar Sin saber hacia qué lado Ir ¿Sí? Probablemente muchos de ustedes Terminen con esa etapa Porque acá tengo dos cartas Dos energías De retirarse Y se van a empoderar Y se van a dedicar Mucho más A su pasión Laboral Económica O algo que tenga que ver Con ese tipo de situaciones Materiales Económicas Acá está muy fuerte El tema de La economía O sea Ustedes se van a enfocar A ganar dinero Se van a enfocar A recuperarse A ustedes Como Ser divinos Pero en la parte Financiera ¿Sí? En el reconocimiento De sus tareas De ser lo mejor Que ustedes sean Dentro del área Que ustedes se manifiestan Una carta Por favor La supervivencia Acá llegan Los guías sanadores Para que tú Sobrevivas A este gran desamor ¿Sí? Quiero que veas Estás ahí En un barco En el medio De la nada Los tiburones A la vuelta ¿Sí? Las malas lenguas Las malas personas Pero llega La luz divina Llegarla El Digamos El destino ¿Sí? Llega el destino Llegar Tus ángeles De la guardia Para rescatarte O para iluminarte Para que tú Sobrevivas No te está Quitando El mérito De la prueba O sea ¿Qué quiero decir Con eso? No te está No te está Mi querido ser divino No te está Quitando La prueba O sea Tú tienes Que sobrevivir Sea lo que sea Que tú estés Viviendo en tu vida Tú tienes que pedir Ayuda A los seres Angelicales ¿Sí? Pero eso no te quita De que tú tengas Que pasar Por esa etapa ¿Sí? No te quita Ellos lo que te van A traer Es sanidad Tranquilidad Para soportar Dentro de lo que sea Posible La experiencia Que sea Que estés viviendo Te van a hacer Que sobrevivas ¿Sí? Pero eso Como dije yo No quita A que tengas Que vivirla ¿Sí? Aquí está En el camino Tienes un camino Nuevo Mira Un camino nuevo Que vas a recorrer De forma muy inteligente Y para algunos También habla De viajes O de Emigración Alguien está pensando En mudarse Viajar Lejos Esta Esta Zorra Aquí No me está hablando De otra persona Creo Creo Voy a agarrar A ver Sí Voy a tomar Este tarot Que me gusta mucho Cuando pregunto Sobre amor Clarifícame la zorra Por favor Puede ser Porque la traición Con dos, tres De espada La traición Es Forma parte De esa Energía ¿Sí? Clarifícame la zorra Por favor Vamos a ver ¿Quién es esta zorra Que te apareció? No No es Como yo dije Es algo Que tú vas a hacerlo De forma inteligencia Porque la La zorra También tiene La energía De la astucia O sea Vos Tú Querido ser divino Vas a ser muy astuto Astuta Para abrir caminos nuevos ¿Sí? Caminos abiertos Es lo que te dije Acá nuevamente te sale Caminos abiertos Nuevas historias Nuevo camino Y aquí quiero que lo observe Tú Observando para atrás Y te vas Liviando ¿Sí? Sin mochila Sin carga Muy livianito ¿Dónde están las cartas De los mensajes? Aquí está La tenía adelante Y no la veía Los mensajes Para ti De los ángeles Fundamental No son cartas Es un oráculo Son muy gruesas Las cartas Sí Son muy gruesas Entonces Siempre vamos a Retirar de adentro O hacerte de esta manera Porque es imposible Que salte A veces ha saltado Pero No Es muy pesada Y el ectoplasma No llega En este instante Por lo menos A levantar algo Tan pesado Aquí tenemos Tu carta El ángel De la fuerza Las situaciones Complicadas Pueden derrumbarte O hacer Que salga Lo mejor De ti mismo Esa es Tu fuerza Una fuerza Aparentemente Débil Pero de una Firmeza Impresionante Clarito ¿No? Es lo que te dije Yo Que tú vas A sobrevivir Abrir Caminos nuevos Vas a tener Mucha fuerza De tus ángeles Aquí Quiero que veas Algo ¿Sí? Te voy a mostrar algo En esta carta No se ve Pero acá Tienes las cadenas Que los ángeles Te están liberando De cadenas Y aquí también Tú estás atado Condicionado A algo Que los ángeles Vienen a liberarte Ahora sí Mi ser divino Es una lectura Muy profunda ¿Sí? Muy profunda Lo que quiero Rebobinar Recalcar Es que No vas a poder evitar El traspaso Que estás viviendo Si lo puedes elegir En Llevarlo Adelante De una forma Más tranquila ¿Por qué? Porque más adelante Tú vas a tener Éxito financiero Y reconocimiento Sea lo que sea Que tú estás Proyectando En tu vida Así que de ahora En adelante Nada de lágrimas Si te quitas Estas lágrimas Te doy la orden Ya no más lágrimas En este instante Sea lo que sea Te lo quitas La energía Y va Ve por el reconocimiento Y por la economía Ahora sí Namasté